Una arriesgada publicidad de Gillette que llama a los hombres a ser lo mejor que puedan, tras difundir imágenes de acoso sexual, peleas o bullying, desata la polémica en las redes sociales, con miles de internautas a favor y en a sus pares, y pregunta, ¿es esto lo mejor que un hombre puede ser? Culmina con una serie de hombres, dando el ejemplo, interrumpiendo el acoso de una chica en la calle, o protegiendo a un niño agredido por otros, misoginia. En el CES 2019, prohíben exhibir premiado dildo Muchos han interpretado la publicidad como un ataque contra los hombres, no comprenden por qué la empresa que factura 6.600 millones de dólares anuales ha alienado, a su base, y llaman a un boicot de la legendaria marca, famosa por sus hojas de afeitar y productos de cuidado personal. Pero otros incluida la Cancillería de Islandia defienden el valiente aviso, y aseguran que las grandes marcas tienen una responsabilidad social. En una declaración, difundida en su sitio web Gillette propiedad de Procter, y acoso sexual que ha sacudido a Estados Unidos y ha tenido ecos en otras partes del mundo, muchos hombres se sienten atrapados, entre el pasado y una nueva era de masculinidad, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estamos promoviendo versiones positivas, alcanzables, inclusivas y saludables de lo que significa ser hombre, dijo la compañía. Pero en las redes sociales, llueven las críticas, es bueno ver que la campaña Los hombres son horribles de Gillette, tiene ecos en los medios tradicionales, y el entretenimiento de, yo, por mi lado, nunca volveré a usar sus productos, tuiteó el actor James Woods, ser un hombre no es una enfermedad, escribió otro internauta, quejándose de que el aviso denigra a todos los hombres. Una mujer, que comparte su hogar con tres varones opinó en Twitter que el aviso es, un insulto a la masculinidad, y, aseguró que, la masculinidad no es tóxica, los hombres no son el problema, afirmó, bienvenido al club, tuiteó el lunes, el, día del lanzamiento del aviso, el rival de Gillette Dollars of Club. Gillette anunció a sí mismo que donará un millón de dólares anuales durante los próximos tres años a ONG en Estados Unidos dedicadas a la educación de varones de todas las edades. Este primer año el beneficiado será Boyce. ¿Ofendidos por el anuncio de? Machismo, jula. pic.twitter.com barras lan su 3v2 arroba pablo rubios 15 de enero de 2019 he visto el anuncio de Gillette. No sé cómo. Hemos podido sobrevivir como especie hasta ahora que una empresa nos ha informado de que no hay que consentir el acoso ni que los niños resuelvan los conflictos a golpes, la verdad, misquilagüea, arroba misquilagüea, 15 de enero de 2019 pues. Este bollo se deja barba o se afeita a cuchillo, pero con Gillette como florentino never never never. Hasta los mismo de tener que pedir perdón por tener pene y mirada de triunfo. Davido Ponses, arroba Davido Ponses, 15 de enero de 2019 la crítica del anuncio de Gillette a la masculinidad tóxica si lo pensáis fomenta los valores de caballerosidad de la masculinidad tradicional. Sin embargo se ve como la nueva masculinidad. Da que pensar que esté extendido que, besta man can get. Es un concepto nuevo. Héctor de Jordana, arroba Héctor Menta, 15 de enero de 2019 en la campaña solo aparecen hombres violentos, haciendo bullying o abusando de su poder y es algo que también hacen las mujeres. eduquemos en el respeto de todos. A todos parece que queráis solo proteger a un sexo e idealizarlo y os estáis equivocando. Bergman, arroba Bergman 2 15 de enero de 2019. Perfecto. Pues entonces entenderás que el anuncio va dirigido a los hombres que no huyen de esos conceptos y para visibilizar lo integrados que están esos conceptos en nuestra sociedad. Decir un yo me ofendo con el. Anuncio de Gillette porque no soy así, es un. Porque los niños que están viendo esto serán los hombres del mañana. Bravo, Gillette, Adolfo Rodríguez, arroba Adolfo, 15 de enero de 2019 no entiendo tanto ofendidito por el anuncio de Gillette. Si eres tío y te ofende por algo será porque. Conozco a muchos que no son como los del vídeo y obviamente no se ofenden sino que lo apoyan. En fin, pic.twitter.com barra altmebh1e1j misamairu arroba misamairu 15 de enero de 2019. ¡Suscríbete!